Movistar evoluciona contigo, instalando la primera red de datos Dual Band, que te permite navegar en tu smartphone con la mayor confiabilidad y calidad en tu smartphone. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa, esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy jueves 14 de noviembre de 2013. A pesar de que el candidato presidencial del partido panameñista Juan Carlos Varela y su hermano se quejan del acercamiento que ha tenido la expresidenta Mireia Moscoso con el abanderado del oficialismo, Moscoso, cuando fue candidata en 1999, tuvo que enfrentar los actos de rebeldía y traición liderados por los hermanos Varela. Más, por supuesto, en nuestra sección Nación. Los operadores están apostados a que la inflación en México llegará al límite de la meta del gobernador del Banco Central Agustín Cartens el año que viene, al entrar en vigencia los impuestos a la comida chatarra y gaseosas y acelerarse el crecimiento económico desde el nivel más bajo en cuatro años. Más, por supuesto, en economía. La selección de Uruguay prácticamente selló de manera anticipada su visado al Mundial de Brasil 2014 tras golear a domicilio a la de Jordania por 0 a 5 en el partido de ida de la repesca disputado en Amman. Pese a la voluntad manifiesta de la selección de Jordania y el apoyo entusiasta de su público, las diferencias técnicas de ambos equipos y sus individuales fueron notorias desde el pitido inicial. Más detalles en 10 Deportivo. El paso de la tormenta tropical Zoraida por la región occidental del archipiélago filipino ha llevado más lluvia a Tacloban y las poblaciones cercanas, que agrada las inundaciones parciales de varias zonas de la ciudad. La propagación de enfermedades como la gripe y la aparición del cólera u otras epidemias es una de las máximas preocupaciones de las autoridades locales. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos ¿Cree que es posible que se dé una alianza entre el PRD y el panameñismo para las elecciones del 2014? Elías David Gil nos explica Creo que sería una falta de respeto, además algo es seguro. Se formaría tremenda pelea para ver quién es presidente. Saúl Greco opina No, son doctrinas totalmente diferentes. Además, tienen su historia. Es más pendiente de nuestras preguntas en arroba Panamá América. José Blas Petit, artista de trayectoria en nuestro país, quien exalta en sus obras la etnia negra y sus tradiciones, fue distinguido el pasado 24 de noviembre en el Teatro Nacional. Él ganó el tercer lugar del concurso nacional de artes visuales Roberto Lewis. Estas y otras más notas en nuestra sección A. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook, diario Panamá América. Fíjasele distinto.